¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabía usted que yo viví seis meses en la caracol? ¿En la colina de caracol? ¡Mati! ¿Y qué? ¿Y qué tiene de mano? Nada más me cambié de la caracol y ya no hay pared rayada. ¿Se hizo un bien o no? ¿Cuándo van a cantar, Reynel? Te quiero tanto, señor. ¡A usted no! ¡A usted no! ¡A usted no! ¡A usted no! ¡A usted no me enamoraron! ¿Cuál? Te quiero tanto. ¡San culebra! ¡Ay, me quiere tanto! ¿Y qué tan cierto es Noche de Confesiones? Que a Ana y yo no la quieren en la Colonia Estrella. ¡Ah! Soy la reina del mundanismo. ¡El mundanismo! La reina del mundanismo. ¿Y cuál nos va a cantar en el show? Un encargo de Che Granados. ¡Ah! Así como... ¡Yo me quiero morir! No, esa no. ¡Ese es la influyente! ¿Y cómo van a dar saludos? ¡Claro! Un saludo para la gente finísima, mis ex vecinos de la Noria Sur. ¡Ah! ¿Dirías de la Noria? Yo me vi ahí en la Noria Sur. ¿Y quién la sacó a la Noria? No, pues ya me vine para la Roma. ¡Ah! No, a la Noria Sur, a la gente de Matamoros también, que nos ve cada semana, de Ciudad Victoria y de Oaxaca. ¡Cuándo están los hongos! Bueno, ¿quién va a cantar primero, Che Granados? ¡Ana Cho! ¡Aquí está, Ana Cho! ¡Esta es una historia real! Para que cualquier vieja mitotera que ande por ahí... ¡Ea! Y ya vienen las posadas, ¿eh? Porque... Ocupo un pavo en mi mesa y unas pubis nuevas. ¡Ey! ¡Gaimón! ¡Señorita! ¡Ay, gracias por el señorita! Bueno, creo... ¡Mucha prisa! Sí, rego prisa porque tengo que llegar a volumen, paso, me la gané a Che Granados. ¡Es buena idea! No se da cuenta, no pasa nada. ¡Me va a multar! La voy a tener que multar. No sabe quién soy, o sea, mírenme, miren, todo esto, ¿eh? O sea, no sabe quién soy. Oiga, gente de tránsito. Oiga, gente de tránsito. Tránsito y músico de los peores. Oiga, gente de tránsito. No me come la inflexión. Oiga, gente de tránsito. ¿Tienes como generar la voz? ¡Aquí está el derecho! Oiga, gente de tránsito. Dice, gris. Oiga, gente de tránsito. No me come la inflexión. ¿Sabe por qué? A ver, dígame por qué. O sea, no me conocen, sé de quién soy. Voy a sacar mi tarjeta. Porque soy la compadre del compadre, de la hermana de Chabana y también de Choy. ¿Cómo dijo? ¿Eh? No más. ¿Sí? ¿Sabe? Soy amiga de María Julia, de Pato, Zambrano y de Granados. Y ahí usted dirá, si quiere arreglar, pues no vaya a ser que mañana, sin chamba usted se vaya a quedar. Vamos a arreglar, si yo pago la multa. Y si no pago la multa, una cumbia nos vamos a bailar. ¡Combra, canto bien feo! Con el sabor de frecuencia. Mi felicidad es que hayan mundial el músico. Oiga, gente de tránsito. Oiga, gente de tránsito. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Oiga, gente de tránsito. ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, por eso! No me mañaste a multar. Un brazo de llito, compadre. Oiga, gente de tránsito. ¡Sí, es con lo mismo! Se le acababan los pollos. Oiga, gente de tránsito. Oiga, gente de tránsito. ¡Sí, pa! No me mañaste a multar. Porque soy la cuñada del vecino, de la prima de Chabana y del gobernador. ¡Ándale! ¡Sí! Porque soy la prima Mr. Grimm y también la prima del bimbolón. Y ahí es con yo ser si me va a gustar. Y esta cumbia sabrosa ya no se acabó. Y hoy es con yo ser si me va a gustar. Y esta cumbia sabrosa nos vamos a irnos a bailar. ¡Bravo! ¡Anda, yo! ¡Aroba en el chumbón para la ciudad de Cupo Ush! ¡Gracias!